Escuchar a más de 100 ciudadanos bolivianos, las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomaron a Bolivia como ejemplo por su amplia participación y libertad de expresión. Nos han dado un ejemplo que yo creo que es un ejemplo que debe defenderse y propiciarse en el país. Se pueden haber discrepancias, pero democracia es diversidad, es libertad de expresión, sin represión, es respetar la opinión del otro. Y estas personas nos han dado un ejemplo que ojalá se mantenga en los próximos meses y para siempre en Bolivia. ¿Costó tanto construir una democracia en este país que hasta hace pocas décadas se caracterizaba por dictaduras, golpes de Estado y crímenes y masacres populares? Bueno, esa democracia tienen que defenderla ellos mismos, respetando sus discrepancias, sabiendo debatir y discrepar en libertad y en democracia. Ese ha sido el gran ejemplo que hoy nos han dado. Por su parte, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que se escuchó denuncias de diversos sectores, quienes afirmaron que aún no tienen protección por parte del Estado. Sociedad civil interamericana de muchos países, pero también de la sociedad civil boliviana. Hemos tenido la oportunidad de escuchar importantes testimonios de vida. Hemos escuchado también el clamor de protección de derechos para los pueblos indígenas, para las personas LGTBI, para la protección de la mujer, es decir, una multiplicidad de los temas. La audiencia con la sociedad civil por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicialmente estaba prevista para una hora y media, pero esta fue extendida a más de tres horas, esto por la cantidad de participantes. En el informe, Daniel Choque, con las cámaras de José Rodríguez, para viajar la televisión desde la ciudad de Sucre.